Soy Marc Vidal y me dedico a transformar compañías, a digitalizarlas, a que sean más competitivas y a dar conferencias y a divulgar todo lo que tenga que ver con la tecnología. Las empresas tienen que afrontar el reto más que el riesgo, yo creo que es un reto, es un desafío y tienen que afrontarlo bajo cuatro parámetros. Por un lado, el conocer al cliente mucho mejor, lo permite la tecnología, de hecho hoy en día el cliente lo podemos colocar en el centro de la cadena de valor mejor que nunca, crear empresas clientecéntricas. El segundo rasgo que las empresas tienen que afrontar es en la modificación o la modelización de todos sus procesos a partir de la digitalización. Esos procesos nos permiten hoy en día conjugar un nuevo verbo que tiene que ver con la eficiencia, el verbo del futuro es optimizar, no es el solo el de crecer. El tercer ámbito tiene que ver fundamentalmente con crear nuevos modelos de negocio, gracias al conocimiento que las empresas tienen incorporando esa nueva tecnología podemos crear nuevos modelos de negocio que nos permitan servirizar muchos de nuestros productos y finalmente, la más importante tal vez, la que me gusta más y la que muchas veces cuesta más poner en marcha las empresas es qué nuevo talento, qué nuevas habilidades, qué nuevas skills tenemos que desarrollar para conseguir que aquello que no sea automatizable jamás sea algo que tiene un valor incalculable dentro de la compañía y que realmente es la gran gasolina, el gran oro que tienen las empresas. No solo son los datos sino que sobre todo son las personas. Iniciativas como esta lo que permiten es precisamente algo que en otros países funciona ya a veces con cierta ventaja con respecto al nuestro y que son fundamentales, que son indispensables y es como se unifica el ámbito científico de investigación con el ámbito empresarial. Es decir, el hecho de que las universidades, los espacios de investigación sean hoy en día de altísima calidad en España, como hoy se decía en la presentación de este evento que sean de altísima calidad con la poquísima inversión que en gran medida comparado con otros países tenemos es ya de nota realmente lo que se puede lograr con ellos. Yo creo que es muy importante que encontremos esa vía de comunicación, esa vía de enlace y sobre todo esa vía presupuestaria para que los espacios de investigación y desarrollo de las empresas puedan estar perfectamente con las que tienen un desarrollo científico dentro de las universidades o de las alianzas, en este caso, de centros de investigación.